El santo del día, marzo 17, San Patricio, obispo, apóstol de Irlanda, año 461. Nació en el año 372, su madre era familiar de San Martín de Cruz y su padre era oficial del ejército romano. Ambos eran buenos cristianos, esclavo y prisionero. A los 16 años fue atacado por unos piratas que se lo llevaron prisionero a Irlanda y lo vendieron a Milcho, un jefe del norte de la isla. Allí estuvo 6 años cuidando oveja y la divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud para espiritualizarlo y prepararlo para sus futuros apostolados, pues en aquella soledad dedicaba mucho tiempo a la oración y a la meditación. Él dice en su libro llamado Confesiones que rezaba más de 100 pequeñas oraciones diarias y que cada día hacía más de 100 veces la señal de la cruz. La huida Después de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara lo que debería hacer, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo caminó varios kilómetros a pie hasta que llegó a las orillas del mar, y allí encontró el barco, pero el capitán se negaba totalmente a transportarlo. Entonces se dedicó a orar con fervor y Dios cambió la voluntad del capitán, el cual aceptó gustoso llevarlo hasta Francia. Al llegar a Kirk Pais desembarcaron en una región deshabitada, y después de caminar por varias horas ya se sentían desfallecer de hambre, cuando el capitán le dijo, «Tú que crees en Cristo, rezale a él para que nos envíe algún alimento y no nos muramos de hambre». Patricio se puso a rezar y poco después aparecieron por allí una manada de cerdos salvajes. Y aquellos hombres cazaron y comieron en abundancia, y dieron gracias a Dios que había escuchado la oración de su siervo. Monje y sacerdote En Francia se hizo monje bajo la dirección de San Germán, el cual lo hizo instruirse en sagradas escrituras, y dedicarse por largos tiempos a la oración y a la meditación. A veces en sueños le parecía oír voces de gente de Irlanda que le decían, «Ven a salvarnos». Los monjes dedicaban muchas horas a rezar, a leer y a meditar. Y esto lo hizo Patricio por varios años, preparándose para ser misionero. Obispo Se fue a Roma a perfeccionar sus estudios y recibió la ordenación sacerdotal. Entonces el Papa Celestino le ordenó que se hiciera consagrar obispo para enviarlo de misionero a Irlanda. Lo consagró San Máximo, obispo de Turín, y enviado por el sumo pontífice se fue a Irlanda a misionar. El misionero de los milagros Al llegar a Irlanda, un jefe de las tribus paganas se le acercó para darle un golpe y herirlo con una espada. El santo le hizo la señal de la cruz y la mano le quedó paralizada al atacante. Aquel jefe se convirtió después al catolicismo con muchos de sus súbditos. Al leer las crónicas antiguas se queda uno admirado ante tantos prodigios y milagros con los que Dios favoreció a San Patricio. Los sacerdotes de los paganos se le opusieron y un sábado santo cuando nuestro santo encendió el fuego pascual se lanzaron con toda su furia a apagarlo, pero por más que lo intentaron no pudieron lograrlo. Entonces uno de ellos exclamó el fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla. Y se alejaron. Aquella frase se ha cumplido. La religión católica se extendió de tal manera por toda Irlanda que aún hoy sigue siendo un país totalmente católico iluminado por la luz de la religión de Cristo. Persecuciones Una docena de veces fue hecho prisionero por los partidarios de las religiones paganas. Más de cinco veces trataron de asesinarlo. En sus confesiones dejó escrito Cada día vivo con peligro de ser secuestrado, de ser atacado a muerte o de ser robado. Pero confío en la misericordia de Dios y cumplo lo que dice el Salmo 55 Coloca tus preocupaciones en manos de Dios que Él cuidará de ti. Los herejes pelagianos que andaban diciendo que para ser santo bastaba con proponérselo encontraron en Patricio un gran adversario porque Él vivía predicando que solamente seremos buenos si Dios nos concede la gracia de serlo porque por nuestras solas fuerzas no somos capaces sino ser pecadores y malos. Él repetía que si Dios no nos da sus ayudas muy especiales no lograremos ser buenos y santos. Los pelagianos trataron muchas veces de asesinarlo pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo libraba de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de quitarle la vida. Su método de evangelizar Patricio empleó unas técnicas muy especiales que le produjeron grandes éxitos la evangelización. La primera fue ganarse la simpatía de los jefes. La isla estaba habitada por diversas tribus y al jefe de cada tribu se esmeró nuestro santo por ganárselo. Si el jefe se convirtía en nuestra religión se convirtían también muchos de sus súbditos. Si no se convirtía pero aceptaba ser amigo ya se había ganado un gran terreno con eso y por lo general sus hijas u otros familiares se convirtían y ya quedaba el campo abierto para seguir evangelizando. Otra de sus técnicas para evangelizar era emplear un lenguaje muy sencillo y un modo de hablar muy proporcionado a las gentes que lo escuchaban. Así por ejemplo al hablarles de la Santísima Trinidad les presentaba la hoja del trébol y les decía que así como estas tres hojitas forman una sola verdadera hoja así las tres divinas personas Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios verdadero. El pueblo lo que deseaba era entender el misionero Patricio todos le entendían por eso lo escuchaban con gusto. Recorrió toda la isla durante 30 años enseñando religión consagrando obispos y sacerdotes y fundando monasterios. Y tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad o superior del monasterio más importantes de aquel sitio. Así cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión al pueblo. Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa fueron muchísimas. Sus temas favoritos y preferidos al predicar eran las cualidades que Dios tiene poder, sabiduría, bondad, misericordia, justicia, santidad, etc. La redención que obró Jesucristo y sus consecuencias La necesidad que tenemos de convertirnos y de hacer penitencia por nuestros pecados y lo muy importante que es llenar nuestro día de pequeñas oraciones recomendaba muchísimo la señal de la cruz. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda dejándoles todo lo bueno que tenían que era mucho pero añadiendoles los principios cristianos en vez de las enseñanzas paganas que ya tenían. Así consiguió que en el país toda la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos lo cual ha contribuido a que esta nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos a pesar de las tantas persecuciones. El carácter de nuestro santo Dicen sus biógrafos que Patricio era un hombre muy sencillo con un gran espíritu de humildad un trabajador incansable y en su esfuerzo por extender la religión dicen que solamente se le puede comparar con los 12 apóstoles o con los profetas del antiguo testamento. Cuando no estaba dedicado a predicar o enseñar catecismo o a visitar enfermos se dedicaba a la oración y a la meditación. Su modo de tratar a la gente era extraordinariamente amable y bondadoso y tenía una capacidad excepcional para perdonar a los que lo ofendían pero con los enemigos de la religión si era fuerte e inexorable y no les permitía difundir sus errores por los sitios donde él predicaba. Dicen que esa fortaleza para no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por allí sus herejías ha sido una de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. Que él nos obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos. Si te gustó este video compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete al canal de YouTube y dale like y síguenos en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!